Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la información Hora 13 Noticias. A esta hora en Frontino, se cumple un consejo de seguridad extraordinario luego del atentado con explosivos contra una patrulla de la policía que dejó a dos informados muertos y dos más heridos. La policía ofreció 200 millones como recompensa por los autores materiales de este atentado, el cual fue adjudicado también al Clan del Gol. 200 millones, esa es la recompensa. Buenas tardes, Catalina. De esta reunión participan el gobernador encargado de Antioquia, el alcalde de Frontino y la Fuerza Pública, quienes están analizando la situación de orden público en esta subregión del occidente del departamento. Lizeth Zuluaga, ¿qué se espera definir en este consejo de seguridad? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. En este consejo de seguridad se espera definir la identidad de los responsables de este atentado con explosivo y también una recompensa. El Clan del Golfo es el grupo armado que delinque en esta zona del occidente. Para el alcalde la situación se está saliendo de control, afirmación que no comparte la gobernación de Antioquia. Nosotros venimos haciéndole un llamado al gobierno nacional y el gobierno departamental que nos tienen muy abandonados en materia de orden público, que estamos a la deriva, que estos pueblos están en manos de los bandidos y los delincuentes que nos dejaron abandonados. Yo entiendo la angustia, la preocupación del alcalde Jorge Hugo Lejalde, pero no puedo aceptar ese comentario. Creo que es desafortunado, creo que es injusto con un gobierno que trabaja de la mano de los alcaldes. El traslado del batallón Pedro Justo Berrío es la primera decisión para enfrentar los problemas de orden público. Ya tenemos los primeros estudios y diseños para ubicar el batallón Pedro Justo Berrío en este municipio. Tenemos claramente identificadas las problemáticas de seguridad que hay allí. En Consejo de Seguridad se definirán las estrategias para dar con los responsables del ataque con explosivo. Ya se conocen algunos detalles sobre el estado de salud de los dos uniformados que resultaron heridos. Delicado es el estado de salud de los uniformados heridos. Tenemos en este momento en UCI los dos policiales. El señor intendente Osorio, él se encuentra en una situación reservada. Él tiene una situación cráneo encefálica. Y el señor patrullero, él tiene una situación de columna. Estamos a la espera de una buena evolución de la parte médica. Esta vía es un corredor importante para los grupos armados por el microtráfico y minería ilegal. Es un corredor geoestratégico que está en disputa por las estructuras del GAO, del ELN y del Clan del Golfo. Y en esa conexión hacia el norte de Antioquia, Ituango con los GAO residuales. No es el primer atentado que se hace en esta vía. Recordemos que nos asesinaron un policía con un disparo con arma larga y nos han cometido dos atentados terroristas con explosivos a patrullas de la policía que afortunadamente no han cobrado la vida de policías o patrulleros. Las víctimas son un mayor comandante de distrito, quien llevaba cuatro meses en la zona, y un conductor patrullero de la policía. Según el gobernador de Antioquia, este hecho corresponde a una retaliación por la ofensiva que ha tenido la fuerza pública en esta zona del occidente antioqueño. Lizet, Zulagospina, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre.